Camisa transpirado, melena mojado, me puse los zapatos, me pego una perfuma Me voy a la bailanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Hoy con los muchachos, pero están medio lento, yo a él en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha, sola se está moviendo, que en el cuate está subió lento Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha, bien bonitas, y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento, y se pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero sin tratento, me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, eso te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha, que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Aunque alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda